¡Muy buenos días y bienvenidos! Aquí comienza ATV Más Noticias de lunes ya, arrancamos. De lunes arrancamos una nueva semana, Maricela. ATV Más te digo yo, ya estoy adelantándome la tarde, ATV Noticias al día. Vamos piano, piano, por favor, no le quieras ganar al día. Paso por paso, paso por paso. Bien, vamos con información entonces. Así es. Con graves quemaduras resultan finalmente dos trabajadores, ¿no es cierto? Correcto. De Plaza Bea. Vamos a ver la nota. Fue sacado por bomberos casi inconsciente. Cada minuto que pasaba era crucial para Ezequiel Hanampa Ventura, que terminó con quemaduras de segundo y tercer grado, luego de que se produjera una explosión de un tablero eléctrico dentro de un conocido supermercado en Chacarilla. ¿Cuánto está ya hasta el momento? Dos, dos, dos. Otro de los heridos fue identificado como Joel Chávez Baño, de 30 años. Las razones, circunstancias en que se ha producido esta descarga, desconocemos. Así que había una sobrecarga, una sobrecarga de tensión, para las personas que han sido ya evacuadas a dos kilómetros de hospitalidad. El incidente ocurrió la tarde del sábado. El supermercado se encontraba lleno de clientes al momento de la explosión, quienes salieron del local pensando que se trataba de un atentado. Los hombres de rojo lograron controlar la situación y evacuar a los heridos, a ambos trabajadores del local. Por precaución, el fluido eléctrico se interrumpió durante más de una hora, mientras que las víctimas fueron llevadas al hospital Guillermo Almenara. Horas después, el supermercado emitió un comunicado informando que lo ocurrido fue provocado por un cortocircuito. Los heridos continúan en recuperación en el hospital Almenara. Mañana la explosión de un balón de gas dentro de un chifa provocó pánico entre vecinos de San Juan de Lurigancho. El dueño del negocio terminó seriamente herido. Son los primeros instantes de la explosión de uno de los balones de gas de un chifa ubicado en el paradero 1 de Huáscar, en San Juan de Lurigancho. Los vecinos, que se encontraban desde lo alto de varios edificios, pudieron captar cómo este establecimiento poco a poco era consumido por el fuego. El local fue devorado por las llamas durante la tarde del domingo. Bomberos llegaron al lugar, así como policías y personal de serenajos del distrito para poner a salvo a los ciudadanos. Salganzaban, ganó y volvió a explotar. Sí. Lo que sí vi es que la gente salió corriendo, gritando sin sedia, sin sedia. Entonces lo único que yo hice fue decirle a mi esposa que se ponga buen recaudo y tratar de ponerme yo también para un costado. Y es donde hubo la explosión. ¡Ah! 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 ¡Azucó la gente! ¡Dios! ¡Dios, no! El siniestro que destruyó mesas, sillas y todo lo que había dentro del primer y segundo piso del restaurante fue controlado por varias unidades de bomberos que contaron con el apoyo de un camión cisterna de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Los hombres de Rojo sospechan que este siniestro de Código 2 pudo haberse generado debido a una fuga de gas o un cortocircuito. Imagino que al momento que han estado cocinando, preparando, o que lógicamente ha habido la fuga, han encontrado un punto inicio en el campo de ciudadano. El local es propiedad del ciudadano chino, Chao Huyo, de 50 años, quien fue llevado a un hospital cercano, ya que sufrió varias quemaduras en todo el cuerpo. Bien, golas de hasta 2 metros de altura se registraron en la Costa Verde, tras los fuertes oleajes de este fin de semana, embarcaciones y hasta kioscos, terminaron en medio de la pista. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Métanse, métanse! Fueron olas de más de 2 metros de altura que terminaron por convertir parte de la pista de la Costa Verde en una verdadera piscina. El parqueo de un conocido restaurante del lugar también quedó inundado. El fuerte oleaje que se viene registrando en el litoral desde el miércoles pasado destruyó parte del pavimento del tercer carril, a pesar de las toneladas de rocas que había puesto la municipalidad de Lima para proteger esta nueva vía. Tanta fue la fuerza del mar que provocó que algunas embarcaciones, tablas de surf y kioscos terminen en medio de la pista. Le dio los botes a la pista, y ahí tuvieron que sacarlos de acá para acá. ¿Y esto qué hora fue, señor? Este fue hace un cuarto para las seis. Un cuarto para las seis, pero usted me decía que habían sido dos olas, ¿no? Ah, sí, sí, ha sido dos. Primero ha sido a las cuatro y media, el otro ha sido a las cinco, y el último ha sido un cuarto para las seis. Pero lo más peligroso fueron estas piedras que quedaron en medio de la vereda, incluso parte del malecón quedó destruido. Debido al mal estado de la pista, la policía ordenó que los vehículos no circulen por algunas zonas del circuito de playas para evitar accidentes. El mal tiempo también afectó a más de 200 pescadores artesanales de la playa Aguadulce en Chorrillos. Estas imágenes fueron grabadas con un celular en el preciso instante en que una gran ola ingresa al patio de una vivienda. Una mujer que se encontraba cerca corrió despavorida, mientras que este hombre se salvó de ser arrastrado por el mar. El Callao también se vio seriamente afectado por este fuerte oleaje, que se sintió con mayor intensidad este fin de semana. Varias casas del asentamiento humano San Judas Tadeo se inundaron. Gracias a Dios no ha habido ningún daño personal, solamente han habido daños materiales. ¿Cuántas casas hay? 150 viviendas han sido afectadas. La municipalidad está tratando de alguna manera de cubrir las necesidades de las personas, brindando alimentación, frazadas, carpas, los médicos de cabecera a través del sistema de ambulancias, la Capitanía de Puerto y la Policía Nacional colaborando con todo esto. No solo fue este asentamiento humano el que se vio afectado por la fuerza del agua. Los barracones y el centro poblado, Víctor Raúl, allá de la Torre, también sufrieron los embates de la naturaleza. La plaza Grau del Callao también se inundó. Las olas pasaron el muro de contención. El mar también trajo enormes piedras. Además, algunas conexiones eléctricas se hicieron cortocircuito. Un reportero gráfico de un conocido diario resultó con la pierna fracturada cuando se encontraba fotografiando el mar subido en un muro. Una enorme ola lo derribó. Cayó al suelo golpeándose fuertemente. Fue auxiliado por personal de defensa civil del Callao y trasladado a un hospital de la zona. Este era el panorama en el día en la plaza Grau. El mar también trajo esta embarcación. Personal del municipio limpiar en la zona. Está cerrada la plaza Grau, el muro de pescadores artesanales, hasta el día martes, en la noche que se presentan los últimos oleajes anómalos. Pero de todas maneras vamos a estar atentos a los próximos días para que no haya ningún tipo de problema. En San Martolo mire usted como una gran ola sorprende a los comensales de un restaurante. En la playa Santa María, las olas rompen con fuerza y terminan inundando parte del malecón. La marina ha dicho que este oleaje anómalo se registrará hasta este lunes. A pesar de esta advertencia, las personas acudieron el domingo a la playa y los surfistas corrieron olas. La municipalidad de Lima puso contenedores y ambulancias a lo largo del circuito de playas ante cualquier emergencia que se pueda suscitar producto de este fuerte oleaje. 5, 24 y Trujillo y otras ciudades al interior del país también están sufriendo por estos oleajes anómalos. Los daños materiales ya son incalculables. Ya son 300 las familias afectadas por los oleajes anómalos en la libertad. La furia de la naturaleza viene afectando los balnearios de Las Delicias, Buenos Aires, Huanchaco y Huanchaquito. Desesperados pobladores utilizan motobombas para tratar de extraer el agua que ha inundado casas y principales arterias viales. Según se informó, los puertos de Salaberry, Malabrigo y Pacasmayo siguen cerrados. Justamente este último fue el más dañado. Más de 100 metros de este muelle desaparecieron tras el maretazo. La pesca artesanal ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. ¿Usted prácticamente ha perdido casi todo? Casi todo. ¿Pero solamente daños materiales? ¿Ustedes familias han puesto buen recaudo? Sí, ven. Se ha tomado la pared allá también por la vez. Defensa Civil evalúa los daños. Desde esta cámara de videovigilancia en Chimbote, se nota como las olas sobrepasan los 3 metros de altura, generando pavor en la población de los pueblos jóvenes de Miramar y la Florida. Decenas de botes quedaron parados en las orillas de la playa, mientras los daños en las viviendas aledañas al malecón Grau son incalculables. Aproximadamente dos kilómetros del camino hacia la playa El Dorado han quedado restringidos. Se recomendó a los bañistas no acudir a los balnearios ante la alarmante situación. Piura y Huacho también se encuentran entre las ciudades afectadas por este fenómeno natural. En la mayoría de casos, los negocios han tenido que cerrar sus puertas. Hasta el momento, no se han reportado heridos o víctimas mortales. Conmoción ha causado el hallazgo de un cadáver en los pantanos de Villa. La policía no descarta que se trate de un crimen pasional. Para la policía es un incógnita el hallazgo del cuerpo de una mujer a orillas de los pantanos de Villa. La oxisa fue encontrada por agentes de la IRENA mientras realizaban su ronda cotidiana. Personal de la Deringri llegó al lugar a fin de realizar las investigaciones. Según testigos, los ocupantes de un auto habrían lanzado el cuerpo de la mujer de unos 40 años. Es la Deringri la que está a cargo de todo. Nosotros solo hemos recogido la versión inmediata de algunos testigos, pero lastimosamente no han aportado mayor información sobre cómo ha podido ir el cadáver ahí. El señor Enazgo comenta que encontraron huellas de autos y posiblemente el cuerpo haya sido lanzado de pantanos. Cualquier evidencia que se encuentra en el lugar siempre puede generar una hipótesis, pero ya los peritos y el personal de investigaciones se darán a cargo de todo eso. Tras la orden del fiscal, se procedió con el levantamiento del cadáver. Aunque el cuerpo no evidenciaba impactos de bala, peritos notaron un serio golpe en la cabeza, así como una contusión en el cuello. El cadáver no pudo ser identificado y fue trasladado a la morgue de Lima. El diagnóstico se ha determinado en necropsia de ley. ¿Y ahora me interesa usted cómo llevaron? Al parecer ha sido una muerte violenta, al parecer, pero se verá esto con la necropsia. No, no se puede terminar, no se puede terminar. No se puede terminar, por eso con la necropsia de ley recién se va a terminar. ¿Tenía este sangre? Curiosos que se encontraban en la zona se mostraron asombrados al ver un cadáver muy cerca de sus viviendas. Aseguran que esta parte de Chorrillos es muy peligrosa, sobre todo por las noches. La policía paraja la hipótesis del crimen pasional. 5.28 de la mañana, el exceso de velocidad provocó un nuevo accidente en Guacho. Seis personas murieron. Un nuevo accidente de tránsito cegó la vida de seis personas, entre ellas una madre y su hijo. ¿Qué familiar ha perdido usted? Yo, mi esposa y mi hijo. El menor es de ocho años. La tragedia se produjo en el kilómetro 19 de la carretera de penetración del centro poblado Irrigación Santa Rosa, al sureste de Guacho. Un station wagon que prestaba servicio de colectivo con destino a Guaral, invadió el carril contrario, impactando frontalmente contra un camión. El vehículo dio varias vueltas de campana, terminando a un lado de la vía. Michelle Alfonso Azaña Chávez, conductor del auto y sus cinco pasajeros, fallecieron instantáneamente. Los bomberos que llegaron a este lugar, certificaron que ya nada se podía hacer. Los trabajos de rescate duraron más de cuatro horas. Los cadáveres se encontraban atrapados entre los fierros retorcidos. Los familiares de las víctimas expresaron su dolor. ¿Está llenando? No, mamita. Mamita. Mi papá está bien. Mi papá está bien. El chofer del camión, René Medina Guapaya, fue detenido para efecto de las investigaciones. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Guacho. A esta hora de la mañana, 5.29, vamos a hacer la pausa y al regresar. Conozca detalles de las declaraciones que brindó el Adirinkri antes de morir, Patrick Zapata Coletti. Además, caen robacazas, liderados nada menos que por mujer embarazada. Delincuentes se movilizaban en auto con placas clonadas. Todos los detalles al volver en ATV Noticias Alvino.